Te recomiendo para que no haces tanto que tú pongas tus pies un poco más atrás de la línea para que la línea quede en su arra con tus piernas, ¿ok? ¿Listo? Abajo, posición caballo y ayudarle con los pies a tu compañero, ¿sale? Y que las piernas estén totalmente en su cuadra 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6, 7, 8 Ya perdí la vuelta, 1, 2, 3